Así es, ya estamos a nada del cumpleaños de la Patroname de México y esta noche, como cada año, una lluvia de estrellas le cantarán las mañanitas a la Virgen Morena del Tepeyac. Y precisamente para que nos cuente en vivo, nos vamos hasta México con Karina Monroy. Muy buenos días, Kari, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rebeca, Francisco. Pues estoy de verdad muy sorprendida porque esta es una imagen muy atípica para ser a las vísperas del 12 de diciembre, donde normalmente hay millones y millones de personas a los alrededores de la Basílica de Guadalupe para cantarle las mañanitas. Podemos ver que más o menos unos 1800 elementos de seguridad están ya resguardando las inmediaciones del templo para impedir que los feligreses lleguen. Hasta aquí nosotros estuvimos platicando con todos los famosos que le van a cantar esta noche y van a brindar una ofrenda con su voz para la Morenita del Tepeyac. Vamos a ver de quién es el trato. El programa especial de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe que Telemundo presenta esta noche está lleno de grandes estrellas, devotas de la Morenita del Tepeyac. Todos acompañados del majestuoso mariachi Gamamil, quienes celebran este 2020 25 años ininterrumpidos de cantar en la Basílica cada 12 de diciembre. Siempre hemos llevado el nombre del mariachi de Mariachi Gamamil muy alto. Me siento muy privilegiado porque le vengo primero a agradecer que he sido con vida, que tengo una buena familia. Me gustaría pedir especialmente hoy por todos los mexicanos que ahorita están batallando con el tema de COVID. Edith Márquez llegó ataviada en este bellísimo diseño de Benito Santos. Esta ocasión es algo bien importante y bien especial porque hace justamente un año yo le ofrecí este 12 de diciembre dejar de fumar. Lo dejé en un momento muy complicado de mi vida donde estaban sucediendo como muchas cosas al mismo tiempo emocionalmente hablando y no estaba como anímicamente muy fuerte, ¿no? Y le dije no me sueltes de tu mano y así ha sido siempre. Yosfavela compuso un tema para la Morenita del Tepeyac. Vivimos en un rancho y mi papá al llegar a un arroyo que se llama El Aguaje, de ahí para allá, todo el camino, rezábamos todos los días que me llevaba a la primaria. Uno debe, debe de agradecer que estamos vivos y que estamos aquí. Yo infinitamente agradezco. Mis padres tuvieron COVID y gracias a Dios están bien, están conmigo. Esta noche, ¿qué le cantas a nuestra madrecita? Una canción que compuse yo, una canción que compuse yo para ella, pues ojalá les guste con mucho cariño y las mañanitas también. ¿Y cómo se llama la canción que la compusiste? Gracias. Un milagro sucedió a Río Roma este día. Vamos a cantar Morenita, Morenita Mía. La Virgen nos ayudó a que Raúl hoy tuviera un poquito de voz porque estaba enfermo y estaba en la mañana, fónico. Vamos a cantar con mucho sentimiento, ya está llegando la voz y pues mucho corazón. Una canción que queremos mucho, que respetamos y que le vamos a cantar con todo el fervor a nuestra querida. Por primera vez. Por primera vez. Natalia Jiménez suplicó ante los pies de la Virgencita. Estaba cantando Más Cielito Lindo, que es una canción muy alegre. Yo quise cantar esa canción porque siento que necesitamos un mensaje así también, de alegría. Y yo la miraba y yo nada más estaba así, mientras estaba cantando le estaba como pidiendo así de por favor que el año que viene sea un poquito mejor, un poquito mejor Virgencita. Así es que no se pierda esta noche este maravilloso especial que preparamos para ustedes, historias de fe, de fervor, realmente muy hermosas para la Virgencita de Guadalupe, que el día de hoy, bueno, pues visitará la casa de los mexicanos, ya que ellos por la pandemia, pues no podrán visitar la casa de nuestra madrecita Morena. Así es que no se lo pierda porque realmente estará bellísima. Eso es lo importante, Karina, que a través de las pantallas de Telemundo vamos a poder honrar y celebrar a la Virgencita. Y me encantó lo que dijo Natalia Jiménez, que sí, yo creo que mucho vamos a estar pidiendo que el 2021 sea un mejor año, ¿no? Y un mensaje de unidad también, pero creo que para todos los feligreses y para todos los creyentes y para los no creyentes también he visto cómo la Virgencita logra milagros para ellos. Entonces, pues va a ser una noche muy, muy histórica porque es una noche que no hemos visto sin gente, sin los feligreses, sin los milagros, pero pues estaremos muy al pendiente. Gracias, Kari. Buen día. Buen día.